hola qué tal cómo estás en este vídeo te enseñaré cómo crear stickers personalizados para whatsapp de forma rápida y sencilla donde vas a poder utilizar tus propias fotos quitar el fondo agregar texto y muchas opciones más así que antes de empezar no olvides de compartir y dejar tu like me ayudaría mucho para crear los stickers vamos a utilizar esta aplicación que te estaré dejando el enlace en la descripción del vídeo está disponible tanto para android como para ios es una de las más conocida para crear stickers para whatsapp ya que es muy fácil de utilizar al ingresar vas a crear un nuevo paquete de stickers tienes que poner un nombre y un autor de ejemplo pondré cualquiera memes y crear una vez creado el paquete tienes que ingresar y es aquí donde vas a crear tus propios stickers personalizados para eso tienes que ir poniendo en cada uno de los slots no hace falta que rellenes los 30 aunque realices uno ya está bien para crear el primer sticker presionas un toque en el 1 al presionar te deja varias opciones como tomar una foto usar una de la galería seleccionar desde archivo o si ya tienes una librería de sticker puedes crear un nuevo paquete para tener organizado lo que más utilizas y por último solo texto si lo único que quieres es crear alguna frase en este caso seleccionaré abrir galería ahora simplemente seleccionar la imagen que quieres convertir en sticker voy a elegir esta fotografía que tengo aquí al seleccionar se va a abrir este editor donde en la parte inferior vas a ver varias herramientas para que puedas editar tu fotografía o sticker la primera sirve para girar no tiene ningún misterio puedes girar tu fotografía si está mal la siguiente seleccionar todo si no quieres editarla quieres dejarla como está ya te lleva directamente al siguiente paso ahora la selección inteligente que me parece muy interesante lo que va a hacer es intentar sacar el fondo automáticamente como puedes ver realiza un excelente trabajo las siguientes opciones son de recortes como el recorte libre donde te permite hacer una selección más precisa lo tienes que ir realizando poco a poco hasta conseguir la parte que necesites y las dos últimas son para realizar un recorte cuadrado y un recorte circular que no tiene mayor misterio cuando termines de editar la imagen al continuar te permite poner un borde a la fotografía para resaltar un poquito más puedes hacer más grande o más pequeño el borde y darle un color por ejemplo de esta forma además se puede agregar un texto con diferentes colores y estilos y lo puedes ubicar en cualquier parte del lienzo cuando ya tenga listo tu sticker tienes que presionar en guardar ya tenemos nuestro primer sticker en este caso solo voy a añadir uno pero aquí puedes ir creando y añadiendo más cuando ya tengas todo listo vamos en agregar a whatsapp te pregunta si quieres añadir el paquete de memes presionas en añadir para confirmar vamos de nuevo a whatsapp icono sticker y aquí está el sticker que hemos creado lo voy a enviar para que puedas ver que funciona correctamente antes de continuar decirte que también tengo un vídeo de cómo agregar stickers animados a whatsapp que te dejaré en la parte superior derecha con esto te he enseñado cómo crear stickers personalizados para whatsapp espero que te haya gustado si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego que te suscribas a los comentarios y y y y y y y y Gracias.